¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo andas? Pues aquí caminando. ¿Y vos? Saliendo de la escuela. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué milagro que te veo! Pues aquí vamos metiendo un rato. ¿Y tú? Mira, te presento a mi amiga Camila. ¡Hola, boludo! Mucho gusto. Ella es de Argentina. ¿Y qué me cuentas? Pues ayer, mi mamá le tuvo que dar una mordida policía para que no dejan. ¿Una mordida? ¿Por qué? Pues ya ves, pero ni modo. ¿Y tú? Y yo cuando venía, vi una mina que se cayó. ¿Una mina? ¿Dónde? Allí en la esquina. Fue muy gracioso. Oigan, ¿tienen hija? ¿Hija? Sí. Vamos a bajonear a mi casa. ¿Sí? ¿Qué les parece si vamos en mi nave? ¿Qué les parece? Qué genial. Yo también quería viajar a la luna. De hecho, Diana, qué envidia. Pero vamos caminando, que mi casa no está en la luna. Sí, vamos. Solo esperen que volte mis zapatos. Ya me voy a botar. Vamos, sí, vamos. Sí, vamos. Que al rato tengo una preboliche. Creo que es algo boliche. No. 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 Ya me voy a botar. No. No.